Música Bueno, estamos en el Moken Space Vamos a hacer la revisión de los que me faltaban, que no son pocos Empezaré por el Sigilud, que seguramente hace algún tiempo Pero los que lo habéis probado ya sabéis lo que lleva Pero para el resto, el Sigilud lleva una crema Pero no es una crema normal, es una crema como las galletas artilla Que estas crean de nata, pues en lugar de buscar una crema de nata Han buscado una crema de fresas Entonces tiene el saborcito de la galleta con la crema y acabado en fresa Entonces es... no está bueno, este está malísimo Es como todos los americanos que están acabados en cremas Pero le han buscado el punto exacto de la fresa Y te deja un sabor bestial Yo no sé cómo... Tengo que mirar de clonar yo esto Porque está muy bueno Las cremas que he intentado hacer de fresas nunca me han salido igual Nunca... nunca... Yo no he encontrado todavía el punto exacto de la acidez con la crema Entonces el Sigilud es una crema de fresas con galletita Y es... yo diría que es que es clavada una galleta artilla Pero en lugar de ser solo de nata, es de fresa Pero tiene el punto también de la crema Entonces... Sí, sería una mezcla entre nata, fresa y galleta Pero clavada Es el Sigilud... Está bestial Ellos le ponen... Suelen decir que las... En las proporciones de poner Si le pones más... más base Como yo las hago... Yo se te la hago el 50-50 Pues ellos las hacen con un poquito más de... De... De glicerina Como los americanos Para hacer una crema potente Pues... Si te gustan las cremas de fresa Tipo Gosted Pero es que Gosted es... Es diferente Pero sería... Pues como todos los americanos Que van buscando las cremas Muy muy bien compensadas Y perfecta Es una crema de fresas con nata O una crema de nata y fresas Con la galletita No sé cómo describirla Porque es que está muy buena El Sigilud... Si te gusta ese tipo Si te gustan las galletas artillas de nata Te va a encantar Es perfecto Bajo mi punto de vista Está muy muy bien equilibrado De... De los que... Hasta ahora ya hemos probado los cuatro estos Ahora he empezado con este Que lo tengo aquí Y es que... Me deja todo el sabor ese... Es que es como si me hubiese comido una galleta Pero acabado en fresa Bestial Bajo mi punto de vista está muy rico Pero es que tampoco no hay ninguno que digas Este no me gusta Este es... Todos me gustan No hay ninguno que no me haya gustado Bueno Nos vemos en la siguiente Hasta luego